Música Hola youtuberas y youtuberos Bienvenidos aquí al canal de Silver Knights PS3 Hoy estoy inaugurando una nueva sección Que les voy a llamar La mejor partida del día después De Modern Warfare Pues nada, como ya bien dice La nueva sección es la mejor partida Del día después Y bueno después de haber hecho unas cuantas partidas De todo un poco Porque jugamos a de todo un poco Pues decidí bajarme esta De buscar y destruir Dije pues mira me voy a quedar con buscar y destruir Porque aunque no haya Hice bastantes bajas y eso Fue la que más me gustó por la manera de hacer las bajas Y después pues bueno También estaba jugando con Nuria Shapon Style como ya conocéis Y bueno pues dije Me voy a bajar esta Esta es la mejor partida de ayer Así abro sección con esta partida Porque me gustó bastante Bueno como podéis ver Yo iba con mi MP7 Me han tirado un paso cazo Lo he visto Dios, pero como me ha visto él antes Yo es que yo ni me veo en su pantalla Ni me veo Esto son cositas que nunca acabaré de entender Si a lo mejor Si a lo mejor Juegan con la pantalla Con la claridad esa Yo es que a mi me gusta jugar siempre con Como te dicen ellos Que juegues Con más oscurito y todo Pero bueno Como podéis ver aquí tenemos al Al escudero Como va a por ellos A mi Estos de los escudos no me gustan Mucho Pero bueno A la gente que le gusta y lo sabe utilizar Pues se le da muy bien Pero este creo que no es el caso Como vais a poder ver Yo me hubiera ido por el otro lado Me hubiera ido a buscar un sport de trans Pero bueno Al final normal Vuelve Como podemos ver El chico que le mata Le hizo perfectamente la pedo y cura Le dejó Veis Bien cortaditas las uñas Y nada Primera ronda Perdida Pero bueno Aún quedan muchas rondas Y con mucha tensión Aquí empezó Creo que ya mi Mi explosión Llevábamos también Creo que eran Hicimos tres Tres partidas o cuatro De buscar y destruir Así que esta Era de las primeras Y Estábamos muy Muy tensos Y aquí utilicé La técnica de la lagartija Un suscriptor Un suscriptor mío Me lo comentó La técnica de la lagartija Y dije Ostras Pues voy a usarla Y funciona Me voy arrastrándome Aquí entre medio de las hierbas Camuflándome No me quise poner al sol Como el típico lagarto Yo soy más lagartija Me escondo por las paredes Y nada Aquí es pena Digo Higo muchos tiros Pero no veo a nadie Digo bueno Voy a ir probando A ver que A ver quién queda Veo que queda uno de mis compañeros Y digo bueno No me voy a quedar aquí Porque Aquí no haré nada Y mi compañero Creo que la está liando Por arriba Y Como así es Mi compañero Acaba muriendo Y me dicen ¿Cómo que todo depende de mí? Y termine la misión Estaba ya todo nervioso Digo Estoy un poco verde ahora Pero bueno Bueno Si tengo de hacerlo Se hará Han colocado la bomba Y yo pensando Estos están todos Colocaditos por allí Pues lo primero Al de arriba Que seguro que hay uno arriba Yo aquí ya no subía ni por la escalera Y a ver Míratelo El de arriba ¿Te acuerdas de mí? Soy el lagartija Y digo No estaba muerto Aunque hablara con él No pasaba nada Pero bueno Voy a pasar por aquí atrás Por si hay alguien aquí detrás de este coche No hay nadie Hay alguien Gritando Y mira si apareció uno Rápidamente lo maté Perfecto Y Míratelo el otro Bueno digo mira Si queda uno Que no lo sé Rápidamente me pongo a desconectar Que si está lejos y llega Al menos que la he desconectado Pues sí Desconecté Y yo Estaba con la tensión allí aún Digo ostras Me he cargado estos tres Me cago en Vamos a ver A ver que tal Se nos da Porque estará con la adrenalina a tope aquí Y luego tengo Aparte tengo un señuelo Que lo Tenemos que empezar a usar las cosas Que me han dado UAV también Claro Como es normal Todo el mundo lleva aquí Ninja Igual que yo A ver Aquí me han tirado un pazocazo Y era ese Venga voy a pillarte por detrás Bueno primero he tirado la aturdidora Mientras te pillo por detrás Ahí está Así Pues bueno Vamos a ir buscando Dejo aquí el señuelo Ya pensé que es lo mejor que podía hacer Digo dejo aquí un señuelo cerca de un cadáver Que la gente se piense Que me han matado Un franco lo que sea Y bueno aquí empieza Aquí me gasté un montón de tiros Dije se nota que estoy verde Según me dejé el cargador en el aire Y bueno Y aparte estoy chungo Voy a recuperarme Me voy de aquí Ahí Me pongo a recargar mi MP7 Ey Hay un tiro Hay alguien cerca Si esta de aquí Era mi torretita Sam Eh Uff La que me lían Como podéis ver Ahí Ahí Esta es mi quinta muerte Y ahí tenemos Y ahí tenemos a la sexta Eso significa que me cargue A todo el equipo enemigo Yo no me lo creía Digo Fuah Vaya subidonda adrenalina Digo estoy hecho un rambo Pues nada Vamos a empezar la La cuarta La cuarta ronda A ver que tal se nos da Yo quería pillar El maletín Pero como siempre Se me adelantan los guiris Conexiones Conexiones No podéis Sanger ya vosotros Lo sabéis mucho Y nada Digo bueno Voy a utilizar la técnica La lagartija Para empezar La ronda de Colocar bombas Yo veía ya muchos tiros Por allí Y Nuria me dice Ah Que me están matando Tengo uno por detrás mío Y lo veo Ella es la que llevaba Ahí No estaba al lado Del que llevaba Maletín creo Estoy seguro Si lo llevaba ahí En ese momento Y bueno Aquí he tocado Vi un tiro allí cerca Tiré una aturdidora Una cegadona No vi a nadie Claro Una granada Era de un compañero Pero yo digo Antes de que me mate Me largo Recojo la La bomba UAV Que sirve De poco o nada Sigue ahí Un tío allí Se ve un puntito al fondo Pero nada Yo voy a la mía Digo Espero colocar Porque veo el puntito Y el fondo Este es el tipo Que me viene a buscar Vamos a ir a buscarle por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues mira Quería hacerme un quick Se le ha visto Yo te he visto Vamos a verlo repetido Como quería hacer el quick Saltando Ey Te has quedado con las ganas ¿Eh? Sí Lo sé Te has quedado con las ganas Bueno Ya con Mi torreta Sam Mi nuevo señuelo Digo bueno Vamos a tirar el señuelo Un buen sitio Sería este Porque si suben Se lo pueden encontrar de cara Y decir Oh un paquete Se han dejado un paquete Cómo no Se tenía que aprovechar Por aquí empecé a tirar Y veo que matan a uno Un franco Y dije bueno Se han matado a uno Un franco Voy a salir por la otra esquina Y me va a pegar un francazo Me voy Y dije pues nada Voy a controlar mi paquete A ver qué tal está Y a lo mejor viene alguien aquí A robarlo Y lo puedo matar Y sí Mira viene uno Ey Je Voy a ver quién hay por aquí Ey Me están disparando Cómo no El campero Pero cómo te puedes quedar allí campeando Y bueno Aquí estaba el otro campero de mi equipo Y nada Nos mataron 3-2 Yo estaba allí con Nuria y costas Con lo bien que hemos hecho esta partida Y nos están aquí Remontando Y yo ya veo la prórroga Se lo comentaba ella Digo yo ya veo la prórroga Seguro Y nada Vamos a empezar La tercera Es que ves Está en la parte en medio Nunca puedo pillar el maletín Porque yo iría a colocarlo Y a proteger bien la bomba Pero no hay manera Así que Yo me fui pa' aquí Y dije bueno Vamos a ir a ver si hago la técnica La lagartija Veo uno que iba andando por allí Tiro una cegadora Se ciega en teoría Empiezo a dispararle Y nada Me quedé yo más Más lelo Me quedé yo que él Porque él como podemos ver No está ciego Y la cegadora le cayó a su lado Y bueno Vemos aquí el El campeón del Del escudo Yo cuando lo vi que quedaba solo él Ya me cogió Se me puso el corazón en un puño Y dije bueno Este la lía Mira con Mira Ya la lía Ve al tío Y en vez de disparar así desde la cadena Se gira como diciendo Venga va Mátame Acaba conmigo Aparte subían todo el resto Pero bueno Y bueno aquí con Nuria hablando Digo oye Tío tenemos que coger nosotros el maletín Tío porque es que si no esto es que no la colocamos Ni ganamos Y yo estaba a punto de cogerlo Pero vi que lo cogió Nuria Y le dije Oye Vente conmigo Vámonos allá Que entre tú y yo nos hacemos esta bomba Seguro Dije tú quédate por detrás Yo te voy avisando Y te voy cubriendo la zona Voy despejando Bueno empecé aquí Aguanto No veo ninguna sombra Miro No hay ninguno Digo Nuria vete acercando Miro en el balcón No hay nadie Hecho el vistazo aquí abajo Tampoco Me agacho para ver más al fondo Nada Le digo a Nuria Espérate aquí arriba Hecho el vistazo No hay nadie Puedes bajar Coloca la bomba Bueno primero ella coloca su Claymore Ella va colocando la bomba Y le digo yo me quedo aquí abajo en mi esquinita Y tú te vas arriba Yo me puse aquí Como podéis saber es un buen sitio para Para proteger la bomba Y más como la había puesto ella Porque más o menos veo el maletín Si viene alguien a colocar siempre puedo verle Bueno a descolocar Y nada Pues aguantar estos 30 segundos Que quedan Y veo como el drone se acercaba hacia nosotros Y bueno Nuria tú deja el drone Aunque lo veas allí cerca déjalo Míralo Y me explota delante Increíble Pues nada aquí ya queda poco Veo uno Le meto dos tiros Nada Y la Claymore de Nuria Me dan la asistencia Me sube de nivel Y nada Perfecto Ganamos la partida Espero que os haya gustado Esta es el primero de la sección De la mejor partida del día después Hice un 14-4 Y nada Espero que si os ha gustado le deis el like Y si os queréis suscribir Ya lo sabéis Hasta la próxima No No Por No No